Música Bienvenidos a Pura Energía, el primer microinformativo con las últimas novedades del sector energético. Hoy vamos a descubrir un nuevo concepto en movilidad sustentable. ¿Cómo será el auto del futuro? Música Los autos, el transporte en general es responsable por 17% de todas las emisiones, lo podemos ver acá, de todas las emisiones de CO2 de la humanidad. Cada vez quedan menos dudas, la movilidad del futuro será liderada por automóviles eléctricos y las baterías son un componente clave para estos autos. Bueno, las baterías son, es la manera del auto de transportar la energía que necesita para moverse. Y si se produce una energía limpia, por ejemplo, energía eólica o entonces energía hidroeléctrica como ejemplo, se puede mover el auto con esa energía limpia, con esas baterías y ahí se tiene un transporte sustentable. Melisa, yo trabajo en BASF hace 6 años y soy responsable por los proyectos de innovación de químicos, plásticos y productos de performance. Este transporte sustentable es doblemente ecológico, ya que al ser eléctrico no usa nafta y además no necesita de otra fuente derivada del petróleo para alimentar las baterías. Actualmente con la batería que tenemos acá logramos una autonomía de 150 kilómetros, así que BASF está investigando más para que podamos llegar quizás en 2025 a 400 kilómetros. Tanto el cambio climático como el agotamiento de los recursos fósiles hacen imprescindible un cambio de rumbo con un fuerte enfoque en la sustentabilidad. BASF está trabajando para bajar la emisión de gas carbónico, disminuir la utilización de energías que no son renovables y también para mejorar la eficiencia energética, el uso de la energía que es generada. Gracias por habernos acompañado. Si querés ver más informes de Pura Energía, buscanos en YouTube con el nombre de Atuk Contenidos.